Un día más preocupada Y quiso Dios Que en aquel estado que ustedes de manera tuvieran comido Entre no hay la mura y en aquel pesebre nacerá sufrido Así yo lo quiso, así yo lo quiso Y la tierra es la que llama a los malas Por eso no se invoca ninguna Mientras él iluminaba la cara Una estrella que trajo la luna Y la flor del rey de los cristianos Y la tierra que ya no se mezcló Va a sanar al mundo despejado Depende de su Padre María Y la flor del rey de los cristianos Y la tierra que ya no se mezcló Va a sanar al mundo despejado Depende de su Padre María Vamos a darle otro aplauso al coro rociero Gracias por ver el video